El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió esta mañana con Marcelo Ebrard Casabón, quien es propuesto como próximo canciller mexicano en el gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter, Videgaray Caso publicó, Esta mañana me reuní con arroba m-ebrard para coordinar un proceso de transición ordenada y eficiente en la arroba re-mx, por el bien de nuestro país, destacó.le. También, Andrés Manuel López Obrador se reúne con algunos de sus colaboradores en el tuit que difundió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se publica una fotografía de ambos. Previamente en una entrevista con Televisa, Ebrard dijo sobre el actual secretario Luis Videgaray que tienen buena relación, han entendido a ambas partes que están en un proceso de transición y que tienen que trabajar juntos porque está México de por medio.